Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo partido del FIFA 13 Y estamos aquí con el Elche, vamos a jugar contra el Lugo o el Mirandés, no sé qué equipo es, la verdad Y no me interesa, es el... ah, pues, ni uno ni otro, se lo voy a dar a la Jara, no sé por qué, no me acordaba de su escudo Y no podemos hacer cambios, o sí, sí, vamos a hacer un cambio, voy a poner a Rat Porque me gustó, la verdad, sinceramente me ha gustado Y vamos a poner a Carles Hill ahí Y me parece a mí que en el próximo partido voy a poner bien la alineación como amigos, la verdad Porque es que no me he molestado en ponerla Ay, madre mía Esta serie va a acabar conmigo Pensé que iba a hacer la serie completa y iba a hacer alguna temporada más y al final nada Más que nada es porque a mí me encanta el FIFA y... no sé Es que no sé, yo he pasado a... de ser un gamer que le encanta el FIFA a ser un gamer Que... se ha vuelto loco con el Minecraft Sinceramente, uno de mis juegos favoritos es... el FIFA es mi juego favorito No en un particular, sino lo que es el FIFA en sí, porque cada año... No es un... no es un juego que cada año vaya... Los juegos de fútbol, de deportes, cada año van mejorando de normal Pero el FIFA es el único que cada año ha ido mejorando directamente la calidad del juego Lo ha mejorado completamente todo, excepto una cosa que son los comentarios Que aquí, por desgracia, están en inglés Pero lo que son en español, eso es lo único que no mejoran Y es un... es un poquito, bueno, malo, pero... La sensación que da esta imagen que estamos viendo ahora Que estás aquí en el campo y ves el público, ves al Elche Es que es una sensación de como que estás en el campo y el FIFA 14 Es una sensación mucho más grande, la verdad Así que para mí el FIFA es uno de los... Es uno de mis juegos favoritos No el favorito, pero es de mis favoritos Después está el Minecraft, que es también de mis favoritos Y eso que al principio no me gustaba nada Y otro de mis favoritos, pues la verdad es que no tengo mucho Tengo muchos juegos en mente El Champions of No Rant, un juego de Play 2 Que me lo pasé con un amigo Pues es un juego que me hubiera gustado jugarlo online en Play 2 Pero no lo jugué en online Y eso que lo intenté, pero no conseguí poner la Play 2 en online No sé por qué, no me acuerdo ya Y mi bro está jugando jugar en ese juego en online Y es uno de mis favoritos, es uno de mis favoritos también También está el God of War Y ahora mismo no tengo más juegos en mente que sean de mis favoritos Bueno, la Assassin's Creed, bueno Bueno Y el Pro también El Pro, no lo que es el Pro 6, sino solo un Pro, el Pro 6 Es de mis favoritos El Pro 6 es de los grandes juegos favoritos de mi infancia La verdad Y eso que se supone que, bueno Los que conozcan a los logios sabréis que hizo un vídeo jugando Y dijo que era una mierda Bueno, es verdad Pero es que fue mi primer Pro Y me enganché muchísimo No sé, me enganché mucho Es el único Pro que me ha gustado tanto En su época de Play 2 Era, para mí, era el mejor Pro que había Porque los jugadores no hacían un movimiento extraño Cada vez que corrían como ahora Que hay veces que hacen un movimiento extraño a la hora de correr Que tú vas corriendo rápido Y cuando tienes un jugador delante del otro equipo Automáticamente hace un movimiento extraño Entonces Pero por lo menos eran los de antes Porque yo ya no juego al Pro De ahora, claro Yo juego al 6 Por lo de los vídeos, de los goles y eso Pero sinceramente Para mí ha sido uno de los Pros Que marcaron época Y que empezaron a dar paso a lo que es el Pro ahora Para mí es Para mí es uno de los mejores Pros de la historia Y eso, y el FIFA es Pues cada año No tengo uno que me guste más que otros La verdad Porque En principio mi favorito Hasta que salió el Bueno En principio mi favorito era el 2005 Fue el primero que tuve también Le cojo en mucho cariño Sí, todo eso Pero después Hizo un cambio bastante grande Al 6 Al 2006 Hizo un cambio Que a mí Me dije Hostia puta La verdad Porque Aunque la calidad de los muñecos No se hubiera No se viera mejor Ni nada La forma de jugar Ya había cambiado Y bastante Del FIFA 5 Al FIFA 2 Al FIFA 6 Yo le vi un cambio bastante grande Y por eso No puedo decir Que hay un FIFA Que me guste más que otro Y por cierto Quiero marcar No jodas Que gol No Que cojones Que cojones Que cojones Que Que He marcado Sí Pero quiero ver La repetición ¿Quién cojones Ha sacado el balón De la portería Prácticamente Que estaba ya dentro Menudo fail Mira eso Es que Eva dentro Eva dentro Eva dentro ¿Quién cojones Ha tocado el balón? ¿Qué cojones Ha Que Que ha pasado ahí? ¿Quién ha sacado el balón? ¿En serio? ¿Quién Madre mía Si no llega a marcar Este juego Está en mi contra Madre mía Ya tuve el fail Ese de Ya sube el fail Ese de Jugar sin balón No quiero jugar Ahora Con un portero Invisible No Al palo ¿En serio? Madre mía Menudo fail ¿Quién cojones Habrá sacado el balón? Madre mía Madre mía Qué suerte Qué suerte Está teniendo El juego de Aljara Una suerte Han tenido suerte De que no hayan Marcado en propia Pero al final He marcado Por desgracia Para ellos Pero han tenido Una suerte Descomunal Que si no llego A marcar Posiblemente Hubiera reiniciado El partido Delante de vosotros Y Tendría que empezar A guardar Ya Porque no he guardado Nada de lo que he hecho Hoy y gol Muy bien Muy rico No han hecho nada Primera vez que entran En el área Y el segundo toque Del primer jugador Que toca el balón Dentro del área Es el tiro a puerta Y el gol Muy bien Ha tocado el balón Para controlarlo Y para chutar Eh, pero ¿Por qué no la pasa? Muy bien Sí Claro Ahora sí ¿Por qué no? Madre mía Hay veces que este juego También Hace unas cosas Muy raras Y tiene Unes Y tiene fallos De Como el que acabamos De ver Bastante grandes Pero eso es para Echar unas risas Si fueran un partido De competición De Yo que sé De una competición De Multiplayer Pues me Me cagaría en la puta Que me parió La verdad Bueno, la puta madre De todo No la puta que me parió No me parió una puta Uy Pero Aquí me río Porque al final He marcado Que si hubiera fallado Me hubiera cagado En todo Pero madre mía Es que en serio Lo que me pasa a mí Con el FIFA No es normal Porque si vierais Lo que me pasa Muchas veces O lo que me ha pasado En otros juegos Del FIFA Es que Lo del Lo del balón invisible Eh Es la primera vez Que me pasaba Pero tuve una vez Eh Juego una vez Contra Yo juego En modo profesional De normal De normal Jugaba en modo profesional Antes en la Play 2 Y en la PSP Lo que me ocurrió Es que en un juego Tenía los jugadores Invisibles En todos los patios Y no sé por qué Creo que lo solucionó Si no me equivoco Lo solucioné Pero no me acuerdo Por qué tenía los jugadores Invisibles Y claro Profesional No es que sea Muy Muy complicado Pero tiene un nivel Que no está nada mal Ya es difícil Ganar todos los partidos La verdad Puedes empatar Y todo eso Pero Pero claro Si me ponen Los jugadores invisibles ¿Cómo coño Iba a poder jugar? Yo Pues nada Al final gané la liga No sé cómo La verdad Porque Bueno claro Yo cuando iba a portería Pues tenía la Tenía la tranquilidad De que tiraba a marcar Porque no veía a nadie Entonces digo Pues voy a marcar Entonces tiraba con tranquilidad Y pues mira Pues marcaba Ese es el truco Esa Esa es la solución Ese es el truco Para los Los que les gusta el fútbol Cuando juegas un partido importante No debes pensar Es un partido importante Me la juego No No se puede hacer No se puede ir con esa mentalidad Debes ir con la mentalidad De que vas a jugar Un partido más No puedes jugar el partido Como si fuera el último Debes de darlo todo Pero debes ir con Con tranquilidad Con serenidad No puedes ir Ya 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 Porque es que si no Te vas a estresar Es lo que Muchas veces Les pasa a los delanteros Y creo que es fuera de juego No Otra vez fuera En serio Pues se debe jugar así Al fútbol Cuando juegas al fútbol No cuando juegas Con la consola O un partido de FIFA No Debe jugar así Porque no saca Vale Porque yo he jugado A fútbol sala Dos años Y el primer año Claro Estaba estresadito Con lo de Quiero marcar Y era Era banda Jugaba Lo que sería Una posición en banda No era el delantero Centro Y claro Estaba un poquito Con lo de Quiero marcar Quiero marcar No marcado Era mi primer año Y bueno Pues dije Al final Acabé marcando Marqué tres Tres partidos seguidos Hice cinco goles Y Estoy jugando Estoy hablando de No de apuntarme Como profesional Estoy hablando de Apuntarme aquí En mi pueblo Pues eso Marqué cinco goles Al final de la temporada El segundo año Pues El entrenador Ya me conocía Ya sabía Dónde me tenía que poner Ya sabía Cómo jugaba Y todo eso Y acabé marcando Veinte goles Y jugué Y jugué Gran parte De la temporada Delantero Al principio de temporada Hice un arranque Muy bueno Pero después No sé por qué Me cansaba muy rápido No sé por qué Empecé a cansarme Mucho más rápido De lo normal Y el entrenador Me cambió A la delantera Y eso que yo Delantero soy Madre mía Da pena verme jugar De delantero Porque fallo más Que una escopeta de feria Sinceramente Yo Yo he hecho partidos Jugando Tipo Voy a hacer Sin exagerar He hecho He hecho Jugadas parecidas A las de Messi La de Bueno El gol de Maradona He hecho alguna jugada así Pero Pero claro Mi falta de definición Cagaba la jugada Totalmente Porque es que Ya no era falta De definición Era falta De saber chutar Porque es que Madre mía Me iba de todos Y veías que tiraba el balón En la banda Entonces daba pena Ver la jugada ya Decías Oh madre mía Que se va a sacar Algo de la chistera Y cuando llegaba La portería Decían Había pitado Fuera de juego Y ha hecho Como que se iba De todos Y al final Pues se la ha dado Al banda Para que sacaran Cosas así Me han pasado Muchas En el fútbol sala En dos años Bueno Muchas Me han pasado bastantes Muchas tampoco Pero si que bastantes Me han pasado Joder macho Vamos Vale Bueno Ahora centramos A centrarnos En el partido Porque si no Joder macho Como está defendiendo El Guadalajara En serio Estoy aquí hablando Pero madre mía Me cago en la puta Que los parió Vengo Pero vamos ¿Por qué no la pasas? ¿Por qué no la pasas? Vamos ahí Vale No veo nada Uf Menos mal Que tirón me está dando ahí Vale Pero ¿Por qué no hacen un puto pase? ¿Por qué no hacen un puto pase? Vamos 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 ¿En serio? ¿En serio? Que me coja un jugador Vale Pero Vamos Hostia puta Pero ¿Por qué no hay ningún jugador En el puto centro del campo? A ver Dos santos Tú debes estar en el centro del campo No Pero ¿Pero dónde iba ¿Dónde iba ese puto balón? Joder Macho Y el portero Perdiendo tiempo Ese balón Se lo había Que le ha ido a pillar Has puesto un minuto Y solo ha dado tiempo A que saque el portero En un minuto En serio Es que Este juego me da mucha rabia Cuando hace cosas así Me da mucha rabia Madre mía Madre mía Madre mía Ay madre Bueno Sinceramente Siento Ser tan pesado Siento No poder ganar Dos partidos seguidos Es que me da mucha rabia esto Y bueno Espero que os haya gustado Comentad Dad like Y suscribíos Y hasta la próxima Chao